Hay una senda que el mundo no conoce, es una senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Mis amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Pero el camino, cuando Dios te llama a ser salvo, es el más bello que tú puedes probar. Señor, inclinemos el rostro para orar. Señor, de nuevo, bendícenos. Con una bendición más allá de lo que sabemos pedir. De nuevo, Señor, muéstranos a tu Hijo Jesús. Remuévenos, sacúdenos y despiértanos. Llámanos, Señor, en esta noche. Porque rogamos en su dulce nombre. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 8 y versículos 10. Versículo 10. Hebreos 8, capítulo 8. Y versículo 10. Dice, Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Fíjense el pacto que va a hacer. Ya lo hizo. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Y los escribiré en sus corazones. Para que ellos sepan que yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. Yo me crié pensando que Dios era un ser severo allá en el cielo. Ya ven cómo le enseñaron a uno de niño. Niño, yo fui muy malcriado. Yo sé que tú fuiste santito de niño. Mi mami me decía, No salgas a la calle. ¿Y a dónde creen que me dirigía? Pues, casi como si fuese decir, Mami, pronto hijo, córrele a la calle. Porque ahí voy corriendo. Ya ven cómo en toda ciudad existe ese árbol creciendo junto a la banqueta que ha levantado el cemento. Y como hay tantos árboles en la ciudad así, levantando la banqueta, Pues, por toda la ciudad tú vas caminando y subes y bajas. Y otras tienes que pasar encima de las raíces a que se atraviesa, atraviesa. You know what I'm talking about. Don't look at me that way. Entonces, yo iba corriendo. Mami me dijo, No salgas a la calle. ¿Y a dónde fui? Pues, a la calle. Y venía un carro. Y yo, chiquitito. Bueno, siempre estuve de este tamaño hasta los 16 años. Cuando llegue al cielo voy a ser alto, hermanos. Por hasta ahora quedaré, bueno. Desobedecí a mi mami. Ahí iba corriendo porque un carro me pitó bien fuerte. Me asusté. Chiquitito. Corriendo. No vi la raíz del árbol que se atravesaba por la banqueta. Cuando la patié, y hubo un silencio mientras volaba. ¿Te acuerdas? Cuando caí de pura carita, en el cemento. ¿Cómo se ve un niñito que se acaba de golpear bien feo? Nomás tiene la boca abierta, pero hay silencio, ¿verdad? Hasta que agarra el resuello para pegar el grito. Así me tocó. Y mi mami iba con mi hijito. Se me volvía azulita la carita. Porque no alcanzaba el resuello. Me dolía bien feo y sangriento. Y mi mami me recogió. Y pegue el llanto. Y mientras yo lloraba, escuché a mi tía. Y a veces dijo, Dios te castigó por haber sido niño tan mal creado. Yo miraba al cielo. Qué feo me empujó. Cuidado lo que le digamos a los niños, porque los niños lo creen todo. No sé por qué hay gente. Ay, mija, no hagas eso porque Jesús se pone muy triste. Gente, ¿cómo tú sabes? El Señor se la pasará deprimido porque a todo niño se le dice lo mismo. Todo el tiempo va a estar triste Jesús entonces, porque niños son niños. Nunca olvides que Jesús dijo, traer los niños a mí. Y no les impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en ese mismo barrio, donde yo me crié pensando de que Dios era un Dios severo, las paredes todas contenían lo que le llamamos el grafiti. Ya ven que si son pandilleros tienen su estilito de escribir y nadie lo puede leer más que ellos. Y no lo está. Buen grafiti, nadie lo puede leer. Han habido pandilleros que se han entregado a Cristo y cuando ya se consagran a Dios les digo, por favor, firma mi Biblia. Este es un grafiti de la ciudad de Washington, D.C. Es una S, una K, E y W. Skew. Los apodos que se ponen los jóvenes en la calle son distintos. Skew, fuse. Son más sonidos que nombres. Otro, mira, aquí me puso su nombre otra vez. Y te vas fijando que parece que se subió un pollo allí. Ya, ya quedó bonito. Han habido otros jóvenes que se consagran al Señor y marca mi Biblia. Este joven puso, Heaven, yo me voy al cielo, dice. Yo me he entregado a Cristo y ahora pongo otra clase. En vez de mi apodo, Heaven, yo voy al cielo. Y otro dijo, No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo del cual podamos ser salvos. ¿Cuál nombre puso? Jesús. Jesús. Así, allá en Los Ángeles se ve Jesús. Entre todos los pandilleros, alguien escribió ahí Jesús. Las paredes son donde los jóvenes se expresan. Se han fijado y no crean, también los adultos los encuentro rayando en las paredes. Donde quiera que viajo en el mundo, me encanta ver las paredes. Otros están tomando fotos de las palmeras y que la playa y que el sol se pone. Mira, me llevo el recuerdo. Yo no, no te muevas. Yo estoy retratando el graffiti en la palmera. No el árbol, sino lo que se escribió por allí. Donde quiera que tú vayas, ve tú a cualquier ciudad. Si he estado en Sydney, o en Buenos Aires, o en Lima, o en Moscú, o en Bangkok, o en Seoul, o en México, en cualquier parte, o Chicago, Los Ángeles, Nueva York, o Miami. Las paredes se ven igualitas. En una ocasión fui a la isla llamada Yap. Yap. Y-A-P. Yap. Es una isla de dos kilómetros por cinco kilómetros de larga. Gilligan's Island. A que no creen, hay solo una callecita en toda la isla y cada día con escoba salen a limpiar su callecita. Es la única que hay. El único pavimento en toda la isla. Salen con escobas a limpiar su calle. Hay una sección de la isla donde hay una pared pequeña y que creen que encontré ahí en esa pared. Alguien escribió. Es que en las paredes, cuando leemos, ¿se trata de la amistad o la falta de amistad? ¿La relación o la falta de relación entre la gente? Muy seguido en la pared se ve Juan Silvia con un corazón y una flecha con gotitas de sangre. Bien bonito. Otros no saben dibujar bonito. Nomás dice ahí, Manuel, Sandra. Como que lo escribieron con los pies. Pero es que Manuel está enamorado y aunque no escribe bonito, quiere que todo el mundo sepa que él ama a Sandra. En los baños se ve lo mismo. Todos saben bien que muchos escriben las paredes de los baños cosas horribles y cosas bellas. Siempre se tiene que ver con relación o falta de relación. ¿Sabían ustedes que Dios también escribió graffiti? ¿Sabían ustedes que también Dios escribió en las paredes? Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 20, Éxodo 20, Dios llama a Moisés al monte de Sinaí. Y le dice a Moisés, ven porque te voy a entregar mi ley. Váyanse fijando que Dios le entregó aquí a Moisés lo que ahora le llamamos los diez mandamientos. De niño yo me crié pensando de aquel Dios severo que nos dio diez mandamientos y pobre de aquel que los desobedezca. Me lo va a freír algún día en el infierno. Había un libro que se publicó hace más de 150 años que decía, el título del libro, Pecadores en manos de un Dios enojado. Y cuando tú leías el libro, decía, y que Dios está enojado con este planeta. Y que va a mandar a su hijo. Y que va a haber un terremoto. Y que Islas van a desaparecer. Y va a matar a todos para que se les quite. Y cuando despierten, los va a quemar. La gente, por favor, bautíceme. No quiero que me vaya a pasar algo. La gente asustada fueron corriendo a las iglesias. Mis apreciados hermanos, hermanas, jóvenes, tengo buenas nuevas para ti. Dios no es malo. El diablo es malo. Y no sé de dónde salió la idea de que Dios tiene que ser malo para convencerte a ti del Evangelio. No. Dios es amor. Es amor. Aquí llama a Moisés, fíjense ustedes. Y se pone a escribir en la pared. Primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere que Él sea nuestro Dios. Dijo, no te harás imágenes, esculturas, de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás porque yo soy un Dios poderoso y celoso. Por favor, adórame a mí. Y el tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Hoy en día, hasta las malas razones, cuando condenamos a otros, usamos el nombre de Dios. That is so messed up, that even with cussing, we bring the holy name of God to bear. ¿Sabían ustedes que cuando los ángeles en el cielo pronuncian el nombre de Dios, se velan el rostro en reverencia al pronunciar su nombre? ¿Sabían ustedes que en el nombre del Señor hasta el diablo tiene que huir? Sin embargo, hay gente que cree que el nombre de Dios es un juguete. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. El cuarto mandamiento que Dios le escribió, fíjense, porque en la ciudad de Miami, como en todas las otras ciudades, usan pinturas. ¿Alguna pregunta? O usan plumas. Y hacen ruiditos, ¿verdad? It squeaks and it gets to you. Smells strong too. Pero cuando Dios escribe, Él no anda con botes de pintura. Dios, para que quede clarito, usa su propio dedo. El cuarto mandamiento dice, recuerda el séptimo día para santificarlo, hacerlo santo, porque ese es el sábado del Señor, tu Dios. Dios, es de Él, es para Él, Él lo goza, y Él te invita a que goces con Él. Otros dicen, no, es el sábado, y tienes que obedecerlo, o te va a ir mal. Así no dice aquí. Es el sábado de Jehová, vuestro Dios. Dios, en Él no haga sobra ni alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu animal, ni nadie. Aún el que viene a visitarte a la casa, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, y Él descansó el séptimo día. Por eso lo santificó. Te está invitando a que convivas con Él, que sea un día de gozo. Moisés se quedaba atónito. Oh, this is so cool. Entonces, el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que Dios te ha dado. Jóvenes, yo sé cómo... No, es que tú no conoces a mi mami. ¿Sabes qué, joven? Es la única que vas a tener. Gózala. Dios te dio una mami no porque es mujer perfecta. Es tu mami. Y aquel papi, ya, él, es el único que vas a tener. Hónralos. No porque son perfectos, pero porque son tus padres. Alguien que ha aprendido a honrar a sus padres es una persona que ha aprendido a vivir. Lo que es el respeto. Y si ya está viejita, tu mamita, adulto, no, que yo ya salí de la casa de 25 años, atrapas, todavía quieto. Es tu mami. Ve a verla. Es tu papi. Si todavía lo tienes, ve a buscarlo. Honra a tus padres para que tus días sean largos sobre esta tierra. Y luego escribió otro, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio de tu prójimo. ¿Qué es falso testimonio de tu prójimo? Mira, mira, no mires, allá va, mira, mira. No mires, allá va, mira, mira. Mira, mira, mira con qué tacones va la iglesia. Eso. Chisme. La verdad no peca, pero incomoda. Es un pecado ante Dios ser chismoso. Hay algunos que dicen, yo guardo los diez manamientos, pastor, yo guardo el sábado. Pero es más chismoso que otra. No, hermano. Sigue con nueve, hermano. No, hermanos, dice ahí, y no codiciarás las cosas de tu prójimo, ni su casa, ni su mujer, ni lo que te haya animales, sus propiedades. No necesitas tú codiciar lo que no es tuyo. Se van fijando, los primeros cuatro mandamientos se tratan de qué? Una relación con quién? Con Dios. Y los últimos seis mandamientos se tratan de qué? Una relación con la gente hecha a la imagen de Dios. Los diez mandamientos, entonces, Dios los cortó en dos tablas de piedra y le dijo a Moisés, llévalos a mi pueblo para que ellos sepan que yo soy su Dios y ellos son mi pueblo. La señal del pueblo de Dios es que Dios nos ha dado algo que nos identifica. Sus diez mandamientos. Check it out. De poder vivir con Cristo, no porque tenemos que, porque estamos enamorados de Dios. Los diez mandamientos, si yo fuera un médico, yo les diría que los diez mandamientos son una síntoma de algo más grande. Síntoma de que tú tienes una relación con Dios y con la gente hecha a la imagen de Dios. La persona que verdaderamente ama a Dios y ama a otros, está guardando los diez mandamientos. No es la persona que, tengo que guardarlos. Eso no es guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos es vivirlos. Probar a Jehová y ver que es bueno. No, probarlo por ti mismo. Los diez mandamientos no son una lista de reglamentos, es una lista que describe al pueblo de Dios, los que se están preparando para ir al cielo. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Hay poder en la sangre que Él virtió. Y cuando ya respondes a Él, te vuelves un hijo obediente. Yo tengo cuatro hijos. Ya que mis hijos descubren la gracia, ¿a poco mi hija me va a decir, bueno, yo ya descubrí la gracia y ya no tengo que obedecer a mi papi? Que al cabo Él me ama. No, 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 no. Con más ganas va a obedecer más a sus padres. Porque he aprendido a vivir. Mi hijo va a obedecer a sus padres. Más. Entre más los ama, más los obedece. Así es con Dios. Entre más tú descubres quién es Dios, más lo obedeces. Hay otra ocasión. En el libro de Daniel, capítulo 5, el hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Belsasar era el rey. Y él no le gustó ya querer obedecer a Dios los mandamientos como su papi Nabucodonosor lo había hecho. Y se echó una fiesta y mandó traer mucho licor. Así que saben que todo el mundo se vino corriendo. Allá en México, cuando alguien fallece y está el velorio, allá en la casa, vienen hasta extraños al velorio porque va a haber mucho licor. Vienen todos a la casa. Las costumbres latinas son únicas. Yo recuerdo pensar de esta fiesta donde el rey Belsasar, siendo un rey joven, dijo, yo no quiero hacer lo que mi papi hizo. ¿Qué es eso de tanto obedecer al Dios de Israel? Tráiganme licores. Y hubo fiesta. Y los soldados de todo Babilonia celebraron y también se emborracharon todos. Y el río Éufrates pasaba por la ciudad de Babilonia, la ciudad más poderosa del mundo conocido de ese tiempo, pero ahora todos borrachos. Y entonces Belsasar dijo, tráiganme las copas del templo de Salomón. Oh rey, viva para siempre. Esas copas son sagradas. Se usaban en el templo. Con más razón tráigamelas para comprobar que el Dios de Israel nos sirve. Y las llenaron esas copas que se usaban en el servicio de Jehová. Y las levantó y dijo, yo brindo por los dioses de Babilonia, de madera, de piedra, de oro y de plata. Cuando de repente se ve una mano escribiendo en la pared del palacio. Eso es raro, ¿sabes? Y a todos se les quitó la borrachera. Ok, I'm sober now. Mirando la mano escribiendo. Y como buen graffiti, nadie lo pudo leer. ¿Quién escribió? Otra vez se ve Dios escribiendo en la pared con su dedo. Yo no puedo leer. A ver, alguien, por favor. Y para el colmo va llegando su mami. Oh. You know, haces algo y luego llega tu mami. Talk about the end of a perfect day. Mami, I know what you're going to say. Ay, mijo. Ay, mijo, mijo. Hay un hombre llamado Daniel, el que tiene relación con los dioses. Se van fijando, relación con los dioses. Él sí te puede leer. Y mandaron traer al ancianito Daniel, que había trabajado con su papi, Nabucodonosor. ¿Y usted sabe leer eso? Sí. Mene, mene, tecol ufarsim. Está bien, pero ¿qué es eso? Bueno, mene, mene, tecol ufarsim. No, esto es para sus enemigos, oh rey. Pero, ¿cómo? Es que usted ha sido pesado en la balance. Y usted no ha querido nada con Dios. Entonces, si usted ha insistido en no tener a Dios, Dios se va a retroceder esta misma noche. Y su reino será dividido y caerá en manos de los medos y los persas. Y el rey se volvió pálido y ensalzó a Daniel. Pero ya tarde, los borrachos allá afuera no pudieron proteger la ciudad. Los medos y persas taparon el río. Entraron marchando a la ciudad de Babilonia los enemigos. Y esa misma noche, Benzazar murió. Dios no lo mató. Se mató a sí mismo. Se retrocedió de Dios. Dejó de guardar los mandamientos. Los mandamientos indican que tú tienes una relación con tu Dios y con sus hijos. Entonces, una vez más, Dios está escribiendo en la pared. La primera vez es, dale esta ley a mis hijos de Israel para que ellos sepan que soy su Dios y ellos son mi pueblo. Y ahora también es falta de relación. Por eso escribió en la pared. En una ocasión más, en capítulo 8 de San Juan, Jesús estaba predicando. Cuando de repente le traen a una muchacha de la calle. No crean que la llevaron bonito, que vengase a las conferencias, vamos. No. La llevaron y la aventaron a los pies de Jesús. Ahí cayó la pobre. Y un sacerdote habló primero, esta muchacha, la pescamos en el mero hecho de adulterio. La ley de Moisés dice que las tales deben de ser apedreadas. Y la pobre muchacha dándose cuenta, me van a matar. ¿Cómo se ha de sentir saber que estás por morir? Me van a matar, me van a matar. Los mismos santos de Israel, los sacerdotes, están indicando que debo morir. Ahora, ¿qué me va a pasar? La ley de Moisés dice que tales deben ser apedreadas. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso a escribir. Esta vez no en la pared, porque si pone los pecados de los sacerdotes en la pared, ahí destruye sus ministerios. Recuerda que Dios no te llamó a destruir a un ministro del Evangelio. Aunque tú veas la humanidad de un pastor, sé paciente, porque ese ministro fue llamado por Dios para hacer la obra. Y Dios no te encomendió a ti destruir a un ministro. Jesús es nuestro ejemplo. Podría haber escrito en la pared los pecados de estos santos hombres de Israel. Pero no, mejor los puso aquí en la arenita, donde se pueden borrar más fácil. Y un sacerdote dijo, ¿a poco no nos va a dignar con una respuesta? Oh, disculpe, el que no tenga pecado, tírele la pedrada. Y uno, la muchacha, se tapó, esperando sentir el primer impulso de dolor. ¡Me van a matar! Y no sintió nada. A ver, los sacerdotes ya llevaban, los sacerdotes más jóvenes ya hasta llevaban piedras. Otro, a ver, tú tira, a ver cómo. No, usted tiene más años que yo en el ministerio. Nadie se atrevía a tirarle a la muchacha. Y la muchacha esperando sentir ahí algo. Cuando se fueron a ver qué es lo que escribía Jesús, Simón, el sábado pasado, agarró ofrendas y nadie se fijó. Ah, voy tarde a la junta. Y se desapareció el Simón. Y Jesús borró y comenzó a escribir otra vez. Uno por uno los sacerdotes, no, ni voy a esperar yo a ver cuando me toque mi turno. You know what? I'm out of here, man. Y cuando menos pensamos en el versículo del 10 al 12 del capítulo 8 de San Juan, Jesús se endereza y le dice a la muchacha, Oye, ¿y dónde están los que te acusaban? Y la muchacha, Pues no miro a nadie. Mi buena patada, no miro a nadie. Mi mamá, no miro a nadie. Jesús mira a una mujer que pescaron en el hecho del adulterio. El hijo de Dios, Jesús la mira a ella y le dice, Ni yo también te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le ofreció? Guarda la ley. Camina conmigo, tener una relación santa con tu Dios. Ya no peques más. Guarda esos mandamientos. Dando a entender, tener aquí, en mí, un Dios. Eso es ser un discípulo, mis apreciados hermanos y hermanas. Cuando tú verdaderamente sigues a Cristo, quieres vivir como Él. Él nunca te ha pedido hacer algo que Él mismo no hizo. Jesús guardó los mandamientos y te invita a guardarlos con Él. Son una descripción de una relación. Y así, la tercera vez que vemos a Jesús usando Dios, digo, escribiendo, y está usando su propio dedo, ¿de qué se trata? La relación que le ofreció a una muchacha de la calle, quien será salva en el reino. Allá la vas a poder saludar. Oye, ¿cómo estuvo eso en las pedradas tú? Y dice la hermana Juárez que trataremos de recordar aquellos momentos más tristes o difíciles y no podremos... Oye, no recuerdo, fíjate. Porque tan grande es el amor de Dios, tan grande es el cielo, aquel lugar que Dios está preparando para ti, donde Jesús mismo será nuestra luz, que no podrás recordar el sufrimiento de esta tierra. Finalmente, en Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Hebreos, Hebreos 8, 10. Fíjense, este Dios que sabe escribir en la montaña su santa ley y entregarlo en tablas a Moisés, este Dios que sabe escribir en las paredes de los palacios, este Dios que sabe escribir en el polvo allá enfrente del templo de Jerusalén. Ahora, fíjense dónde más Dios quiere escribir, más que en ningún otro lugar. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Jehová. ¿Qué dice allí? Pondré mis qué? Mis leyes en la mente de ellos. Amén. Te estás aprendiendo los diez mandamientos, quizás te los has memorizado, ahí los tienes en la pared, en la sala, está bien decoradita, está una velita a un ladito allí. Los traes en tu mente. Pero, ¿qué más dice ahí el versículo? Y los escribiré sobre su corazón de ellos, para que ellos sepan que yo soy su Dios, y ellos son mi pueblo. La señal del pueblo de Dios es que tú y yo escogemos obedecer a nuestro Salvador, Jesús. No puedes romper con eso. Eso es algo cool. Gustavo, ser un hijo obediente de Dios es conocer la grandeza del poder de Dios, los milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Ser un hijo de Dios, parte de su pueblo, tanto que hemos sufrido nosotros, la comunidad latina, nuestros países pasan por guerra, por injusticias, por comunismo, por toda clase de horror. Tenemos a un Dios de justicia, y Él quiere vivir en tu corazón. Tú puedes recibirlo. No para escaparte de las llamas del infierno, sino porque puedes llegar a amar a Dios, como Él te ama a ti. Mi apreciado hermano o hermana, la señal de su pueblo, para mí ha tenido mucho significado, porque significa que no solamente Jesús es mi Salvador y que Él será la razón por la cual me va a crear una tierra nueva y un mundo nuevo a donde vivir con Él. Es que esa señal de ser su pueblo que se reunirá en el mar de vidrio es la señal de un pueblo que ha aprendido el valor de la obediencia. ¿Qué nos cuesta ser obedientes? ¿Por qué sufrimos tanto para obedecer a Dios? Si es lo que viene más fácil cuando tú amas a alguien. Los que se casan llegan a decirse cosas de cariño, ¿verdad? Pero ¿verdad, señores, que sabemos que ella es la patrona? El hombre más fuerte al tote con hombros así de piedra. La esposa chiquitita. Siéntate. Ajá. ¿Sí o no? Siéntate porque te voy a servir tu plato. Y el esposo obedece. ¿Qué tiene de malo amar a alguien tanto que si te pide que te sientes, tú te sientas, Señor? ¿Qué hay de malo que si tú sirves a un Dios que te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, que tú puedas aprender a amar a tu prójimo? Jóvenes, hermanos, hermanas, esta es la oportunidad que Dios te ha entregado. Hay personas aquí en esta noche que por años se han resistido del amor de Dios. Bueno, es que yo no estoy seguro de ustedes, los adventistas, pero sí estás seguro de Dios en esta noche, ¿verdad que sí? Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y es mi privilegio como ministro de Evangelio comunicarte a ti que tú puedas comenzar a prepararte para el bautismo. No, 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 no te espantes. Es la verdad. Así es como funciona el amor de Dios. Te quedas atónico. Pero ¿yo? No. Es que usted no me conoce, pastor, mis problemas. No, no, no. Dios te conoce y tus problemas. Y te ama tanto que quiere que en esta noche tú lo aceptes. Porque Dios te ama tanto que te acepta tal como eres esta noche. Y te ama tanto más que no te va a dejar así. Él quiere cambiar tu carácter. Él quiere darte victoria sobre el pecado. Dios tiene planes de salvarte. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Y al cantar este himno, si Dios te está llamando, si acaso Dios te está llamando a prepararte para el bautismo, no tengas ninguna pena. Quiero que vengas aquí, aquí a rodearme para que pueda orar contigo. ¿Ok? Si Dios te está llamando, don't be afraid, I won't tell anyone. Cuando escuchen este himno, permitan que el Espíritu Santo les hable. Y si acaso Dios te está llamando, no es una declaración que eres bueno o buena. No es una declaración que ahora serás perfecto de hoy en adelante. Es una declaración que tú quieres aprender ahora a dejar el mundo atrás y seguir a Cristo. De que tú quieres pertenecer a su pueblo. El pueblo que se distingue en que guardan los mandamientos de Jehová. ¿Qué te parece, hermano o hermana? Pásale. Pasa adelante para que yo pueda orar contigo. Quiero solamente orar contigo. Mientras se canta este himno, te invito a que pases. La salvación que él te ofrece es gratuita. ¿Quieres ser parte de su pueblo? Pasa. Pasa para orar contigo. Salvador, a ti me rindo. Obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro, Cristo en ti. Pasa, hermano. A tu causa me consagro y tu amor, mi amor, será. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Y yo me rindo a ti. Y yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Cantemos juntos mientras otros pasan. Y yo me rindo a ti. Y yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Todo rindo a ti. Dios te bendiga, hermano, hermana, joven. Dios te bendiga. Este es el día que Dios ha hecho. Yo sé que hay alguien más. Pasa, pasa. No es que tú eres bueno, pero Dios es bueno y tú quieres que Él viva en tu vida. Pásale. No es que tú eres fuerte, es Dios el fuerte y quieres aceptar al fuerte Dios en tu vida. Pasa, pasa, no te detengas. Pasa, únete al pueblo de Dios. Prepárate para el santo bautismo. Aprende el valor de los diez mandamientos. Dios te bendiga, hija. Pasa. Alguien más, si Dios te está llamando, no quisiera cerrar sin orar por ti. Pásale. Pásale, hermano, no se resista. Véngase. No más, véngase. Y Dios lo va a bendecir. Véngase. Quisiera orar con ustedes. Con cada uno. ¿Y cuántos aquí decimos amén por los que han pasado? En el cielo arregocijo. Cuando un alma se arrepiente de sus pecados. Y me da mucho gozo ante el Señor por el orar con ustedes. Ahora inclinemos el rostro y encomendemos a estas personas a Dios. Padre Celestial, gracias por el poder de tu amor en esta noche. Gracias por la señal de tu pueblo, Señor. Que ahora que te reconocemos como nuestro Salvador, como el que será el centro del reino de los cielos para nosotros, en esta noche somos parte de tu pueblo, Señor. Queremos vivir conforme a los diez mandamientos. No como una lista de obligaciones, sino como una descripción de lo que nosotros vivimos en Jesús diariamente y con el prójimo, quien es hecho a la imagen de Dios. Bendice a las personas que han pasado cada una, Señor. Úngelos con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, el diablo va a hacer mucho para intentar pararlos en su decisión, para que no se bauticen. Pero en esta noche los encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, que tú los proteges contra el maligno, que más poderoso sea el que está en ellos que el que está en el mundo. Gracias, Señor, que en ti tenemos esperanza. Y gracias por cada uno de nosotros aquí presentes y cada uno que nos mira a través de la televisión, en sus iglesias, en salones, en sus casas, donde quiera que están. Y ahí también han estado pasando personas. Dios te bendiga, hermano o hermana, que has pasado en esta noche allá donde tú estás. Ahí en esa sala ve a buscar un pastor adventista. Oh, Señor, únenos y sea lo que se ha hecho en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenas noches y que la paz y el amor de Dios los inunden. Bye, bye. Aplausos. 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 Amén y Amén. Amén. Amén.